A pesar de los cambios, desafortunadamente estos estereotipos se siguen perpetuando. Lo seguimos viendo en los contenidos visuales que vemos día a día en televisión y en las redes sociales. El año pasado, la Fundación UNICEF y el Instituto Jenna Davis hicieron un reporte muy importante sobre la revisión de 400 anuncios en televisión y redes sociales, analizando cuál era su perspectiva de género y en la que todavía hay estos estereotipos en donde la mujer se visualiza en aspectos como el hogar, en el cuidado de la familia, pero no en roles de poder o ni siquiera de trabajo. En estos sitios siempre es la imagen varonil la que persiste y por lo mismo a la mujer se le da un papel de que sigue siendo dependiente de alguien más que no tiene un trabajo, que no tiene reconocimiento y eso desfavorece la imagen tanto de mujeres como niñas porque necesitamos que las nuevas generaciones vean con otros ojos la realidad de las mujeres. También se fomenta en estos anuncios, en este reporte, el que las mujeres traigan poca ropa en algunos anuncios y esto no hace más que llevarlas hacia sexualizarlas y las pone en riesgo, en peligro porque se ven como un objeto sexual. Entonces, esto debe de cambiar. Este reporte creo que es muy valioso y donde todos tenemos como esta responsabilidad sobre todo los que participan en la realización de estos contenidos a analizarlos y a ver qué cambios se pueden hacer para no seguir fomentando estos mismos ejemplos. Al perpetuar roles de género, al perpetuar la violencia por medio de la visualidad, de los mensajes audiovisuales, pues lo que estamos generando es un camino que parece que no tiene otras vertientes para poder salir de él. Pero las hay, creo que es un espacio muy importante de responsabilidad y para mí lo primero es asumir la importancia del problema y que es una realidad en la cual estamos inscritas desde que aprendemos a ver. Antes de leer y de escribir, pues podemos codificar las imágenes y estamos afectadas por ello. Yo creo que hay estrategias importantes que se pueden hacer para darle un papel más justo a la mujer, que sí tenga una representación mucho más poderosa, justa y que no se fomente hacia la violencia. Creo que es importante que las marcas escuchen más a sus audiencias que están ahora las nuevas generaciones más interesadas en que la marca se involucre en temas sociales y que tengan realmente un impacto en la sociedad. La empresa o marca Nike Internacional que ha fomentado con distintos anuncios, uno que habla sobre la maternidad que ejercen las atletas, estas mujeres o atletas poderosas en el que sale Serena Williams con su hija, como ejemplo, pero en el que fomenta que no tienen por qué dejar lo que más les apasiona, sino que se ven fuertes. Otro ejemplo también es un anuncio que hicieron para el 8 de marzo, muy importante, en el que se visibiliza a las mujeres deportistas como fuertes, activas, poderosas y ellas mencionan en este anuncio o el lenguaje y discurso es que no necesitan un día solo para ser visibilizadas. Ellas pueden ser fuertes y con esa energía durante todo el año. Otra marca que también apostó por todo y cambió sus estrategias de comunicación es la marca DOF, en el que representa a las mujeres con cuerpos reales. No solo eso, sino que trabaja con especialistas, hacen análisis, escuchan a sus audiencias y lo que se dieron cuenta es que el 80% de las mujeres tiene estos problemas de identidad con su cuerpo y en el que ellos apostaron con otro anuncio muy reciente en el que hacen estos sketches de mujeres en donde ellas se representan a sí mismas y donde otra persona las visualiza de manera muy distinta, en donde valora realmente cómo son y a esta diferencia en que muchas veces tenemos una perspectiva muy baja o que no revela realmente nuestra identidad por estas cuestiones en las que se nos ha enseñado a no querernos, a no valorarlos, que fomentan también la parte de comunicación con esos estereotipos de belleza que solo presionan a las mujeres a poder encajar en los mismos y que no fomentan lo valioso que podemos ser todas las personas con las distinciones que nos identifican o que tenemos. Trabajar a partir de políticas en las empresas de los medios de comunicación, sensibilizar, alfabetizar en estos temas, hacerlo no solamente sensible, sino consciente, que haya capacitaciones y que también haya regulaciones porque tenemos normalizada esta violencia. Por otro lado, también se puede comenzar a incluir una agenda como justamente el incluir el lenguaje incluyente, poder tener políticas que marquen de qué manera se va a estar nombrando, también mirar la forma en que se están utilizando los colores, las personas, la ropa. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta en políticas que nunca pueden estar lejanas de toda una responsabilidad que no vaya solamente impuesta. Hay varios proyectos que existen donde se está estudiando este tema, entonces creo que la capacitación del personal por medio de visibilizar los efectos que tiene la violencia en determinadas sociedades se puede ver. Hay encuestas y hay proyectos que nos dan números que nos permiten ver la gravedad del problema. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS 2022, que es la más reciente, 51.39% de las niñas y jóvenes, mujeres entrevistadas, dijeron haber vivido discriminación por su tono de piel, peso, estatura, así como por su forma de vestir y arreglo personal. Estos enmarcan el tema de la violencia estética y está realmente relacionado con lo que ven en los medios de comunicación, en la publicidad, en los productos que miran. También, de acuerdo a esta encuesta, el 74.4% de la población de mujeres de 18 años y más estuvo de acuerdo en que la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo es mal vista por la sociedad, mientras que el 46.8% estuvo de acuerdo en que lo más importante para una mujer es ser madre. Si la forma de representación de las mujeres es a partir de los roles de cuidado y no de sus labores como profesionales, como sujetos activos de su vida, sino quien se encarga de cuidar a niños o a papás o a su entorno, pues entonces también ahí estamos dando un mensaje de deber ser que está perpetuado. También esta encuesta nos comenta que el 49.7% de la población de 18 años y más reconoce tener un tono de piel intermedia situada entre los puntos F y G de la lista que estamos mostrando, de las gráficas. Por otro lado, un 29.2% manifestó tener un tono de piel más clara de lo que en realidad su tono tiene y que estaría situada entre el H y el K. Y el 21.1% declaró tener un tono de piel más oscura situado entre el A y E. ¿Qué tiene que ver esto? Además podemos hablar de temas de maquillaje, de temas de filtros, que es algo que no hemos estado hablando. Cuando nosotros nos estamos comunicando, sea con nuestra familia, con amigos que conocemos, utilizamos ciertos filtros porque hay una violencia simbólica en cómo reconocemos nuestra imagen a través de las cámaras. Y todavía más cuando estamos comunicándonos con alguien que no nos conoce físicamente, pues esos filtros pierden totalmente ya cualquier medición. Entonces todo esto impacta en nuestra autopercepción, en la autopercepción de las personas. Sobre el Proyecto Monitorio Mundial de Medios, que es un proyecto internacional que va monitoreando los medios en cada país, pues en México, en el último reporte publicado en el 2023, llama la atención que no hubo un cambio al monitoreo anterior que fue en el año 2015, porque la cobertura en medios a los temas de género pasó del 4 al 6%. Eso quiere decir que podemos ver noticias de violencia en crechento, pero noticias sobre género para entender este problema no tiene un cambio significativo. También las mujeres como sujetos, en esta encuesta nos deja ver que son representadas representadas en apenas 31% en la cobertura de los medios de comunicación. Creo que hay muchas iniciativas. Igual creo que no solo es un tema en el que sea solo para la comunicación. En todas, en distintos espacios y áreas debemos de trabajar para fomentar en cómo nuestro día a día, en nuestro trabajo, tenemos que hacer cambios significativos para que el concepto clave sea el género también dentro de las cuestiones que desarrollamos. Entonces, creo que una de las propuestas sería la capacitación de su personal, en el que no solo la parte creativa, sino también en ventas, en administración, en el trato al cliente, sí que se tenga una capacitación con perspectiva de género. También que se trabaje con especialistas, porque cada recurso gráfico que se elabora debe tener una temática en particular que debe trabajarse con gente que conozca sobre el tema y que tenga una línea especializada y que fomente también a la equidad de género. También el que se trabaje con organizaciones, con fundaciones que ya colaboran en cuanto a la no violencia hacia la mujer y que se hagan este tipo de trabajos en conjunto para también promover la no violencia hacia las mujeres y las niñas. También el que se trabaje en estos mensajes o discursos que realmente sean de forma positiva hacia las mujeres y que no se sigan sumando estos estereotipos de belleza que lo que hacen es solamente generar estas violencias hacia las mujeres y niñas. La falta de regulación, por un lado, porque no hay una aceptación de los problemas que esto implica, los discursos de odio. También en el tema de libertad de expresión, los medios pueden seguir soportando algunos discursos que van a ser contraproducentes para la sociedad a la cual se esté emitiendo estos discursos. Y en el tema de la publicidad, pues también tenemos un problema muy fuerte en el tema de la ética del consumo. Lo hemos visto recientemente, quiero poner el ejemplo de Michelle Rodríguez, que estuvo en la portada de la revista Marie Claire y que se enfrentó a discursos muy fuertes, gordofóbicos, y que uno de los temas más difíciles es que todavía se esté soslayando que existe la gordofobia en México y que se quieran dar lecciones de salud pública en un tema absolutamente estético en ese sentido. Todo eso sí debería de tener regulaciones muy claras y es una de las áreas de oportunidad que tenemos, pero como lo mencioné anteriormente, bueno, ya se ha ido caminando. Hay observatorios que están viendo la representación de las mujeres, por ejemplo, en los medios de comunicación, que es una representación todavía muy pequeña como sujetos sociales, están siendo representadas todavía como objetos de consumo, como objetos que nos van a presentar un producto y no como alguien que va a presentar una vida. Identificar cómo están funcionando las mujeres en esas empresas, desde qué roles también. Si están en roles creativos, que eso es algo que ha faltado mucho, pueden también identificar esas violencias porque están desde esas corporalidades. Pero si las mujeres están acompañando nada más en la parte técnica o en labores de cuidado que también están en estas empresas, pues va a ser muy difícil el visibilizarlo. Cuando nosotros estamos hablando de imágenes, cuando estamos hablando de medios de comunicación, también estamos hablando de consumo. Y ese consumo tiene una ética. Esto no significa que eliminemos escenas que puedan tener una carga muy fuerte en las películas, porque ahí también estamos hablando justamente de libertad de expresión. Pero sí pensar cómo, dónde y quién está recibiendo esos discursos. Hacer una conciencia de la ética del consumo, tanto en quien produce como en lo que nosotras y nosotros estamos consumiendo. Me parece que todos estamos expuestos a ver contenidos y materiales visuales en la televisión y redes sociales que muchas veces no fomentan los valores que necesitamos actualmente en la sociedad. Debemos no compartir este tipo de contenido o fomentar a que no se realice, no consumirlo. Y la gente que los elabora, también tener una conciencia sobre cómo generar este tipo de materiales hacia la igualdad social, para que no haya discriminación hacia las mujeres, se trabaje más hacia sus derechos humanos. Y hay un vínculo para fomentar el valor a la mujer en nuestra sociedad con un papel realmente justo. ¡Suscríbete al canal!